Y así es, han llegado 5 motos, 3 fueron cedidas al departamento de tránsito, bueno, para empezar a optimizar el funcionamiento de los agentes municipales, son las motos que tenemos acá atrás, que ya están todas al día con sus papeles, y también estamos viendo un operativo, estamos siguiendo, como siempre, los operativos, con la ayuda del personal policial, porque bueno, en definitiva, si no se hace justamente con el personal policial, a veces hemos tenido algunos inconvenientes, así que estamos trabajando, como siempre, haciendo los controles de alcoholemia los fines de semana, con diferentes resultados también, estamos viendo que se mantienen los resultados de los positivos, así que bueno, siempre recomendar a la gente que cuando sale, maneja algún vehículo, tanto moto como autos, bueno, que justamente no ingiera alcohol. Por otro lado, también se están pintando las sendas peatonales, sobre todo en las escuelas, si han hecho algún recorrido por Caña de Gómez, estamos en casi todas las escuelas, ya hemos terminado la senda peatonal, los lugares de estacionamientos, bueno, hay algunos estacionamientos de motos nuevas, se está terminando, o se está trabajando con la cartelería, se ha empezado con la calle 9 Julio, y la calle Ñubre, con los señaladores, se va a trabajar sobre la ruta 9 también, con señaladores y carteles, cartelería, así que bueno, estamos con el operativo, con la gente de tránsito, trabajando como siempre lo hacemos, con todas las ganas y manteniéndolo en el tiempo. Sí, de allá a eso me parece que siempre venimos machacando sobre lo mismo, si uno cuando tiene un vehículo tiene una responsabilidad, tanto de tener toda la papelería del vehículo, la documentación, el carnet de conducir, respetar las normas de tránsito, el tema del casco, que tanto insistimos con ese tema, porque más allá de ser una norma de tránsito, es también cuidar un poco la salud de cada conductor, así que los operativos sirven para eso, también las multas son algo altas, así que la gente tendría que empezar a tomar conciencia con respecto a eso. Sí, hay muchas motos retiradas, el corralón está lleno, ya hemos pedido también, necesitamos un permiso que viene de provincia justamente para poder compactarlo, la compactación se hace y después lo que se genera la compactación se da a entidades de beneficencia, así que, pero digamos el motivo no es compactar y tener motos secuestradas, sino que la gente cumpla con las normas de tránsito. Gracias.